¿Tiene usted algún vecino insoportable? Pues son muchos los ciudadanos que podría decirse conviven con el enemigo en el mismo edificio o en el barrio. Pero esto no es un chiste. Esta clase de conflictos pone en aprietos a las autoridades e inclusive el país ha sido testigo de desenlaces trágicos porque dos vecinos no se soportan, terminan yéndose a las trompadas y resolviendo todo a las malas. Y acuérdense del caso Manotas, donde un vecino mató al otro por culpa del ruido. Pues a diferencia, o a diario, mejor en Bogotá, la línea de emergencias 123 del distrito recibe 400 llamadas de residentes que están en tremenda pelotera. Situación que, si no es controlada a tiempo, podría terminar en tragedia. Línea 123, ¿cuál es la emergencia? Aquí es que un hijo me está poniendo problemas aquí en el negocio. Dígame, por favor, ¿hay personas heridas o armadas? No, rey, no, no, pues yo tengo un palo porque le iba a dar palo. ¿Línea 123, ¿cuál es la emergencia? Sí, está en la portería que me dio un problema. ¿En la portería? ¿Qué pasa ahí en la portería? Un muchacho con un machete le va a pegar a otro muchacho y un carro. ¿Qué emergencia tiene? La mayoría de las emergencias que se reportan aquí a la línea 123 del distrito tienen que ver con accidentes de tránsito, actitudes sospechosas en la calle y obviamente con riñas, principalmente de conflictos entre vecinos. Alrededor de 400 llamadas diarias. De estas 400 llamadas cabe anotar que el 84% son agresiones verbales y el 16% ya se traducen en agresiones físicas. Se dan más que todo en las concentraciones de propiedad horizontal. ¿Cuáles son las causas más comunes de reporte de emergencias relacionadas con riñas? El problema de las mascotas, el problema del ruido y el problema de un mal parqueo originan a una riña aquí en la ciudad de Bogotá diariamente. ¿Dónde ocurrió ese caso? El caso de incomodidad se presentó en el barrio Bonanza, en la localidad de Engativá. Esa pelea entre vecinos que se reportó a la línea 123 de emergencias en el día de hoy, se registró aquí, en esta zona del noroccidente de Bogotá. Mucha rumba, falta de control. Tenemos déficit en los parqueaderos. ¿Les suena familiar eso? Pues esta circular pone en evidencia una de las causas principales por las que se enfrentan algunos vecinos. ¿Qué es eso? El mal uso del sitio de parqueo, como ocurre aquí, en este conjunto residencial. Todos estos carros están mal parqueados. ¿Por qué? Porque están cerrando la vía a los que van a salir. Dos vecinos se tuvieron altercados por el parqueo de una moto y un vehículo. El vehículo no pudo salir, alcanzó a tocar un poco la moto y ahí fue ya que empezó la riña entre los dos conductores. Sin ser tan explícitos, por ahí pasó un perro y a menos de dos metros hay publicidad, campañas, mensajes, canecas, bolsas. Pero el dueño de esa mascota realmente hizo caso omiso. Aquí hay solo estercos de perro. Vea, no se puede pasar, los niños se untan. ¿Por qué la gente es tan intolerante a veces en los conjuntos residenciales? En este país la mayoría de la gente concibe la democracia como hacer lo que yo quiero hacer y lo que yo puedo hacer. La democracia es libertad de hacer lo que yo quiero, no importa a quién moleste y a quién incomode. Entonces esa concepción equivocada que tenemos de lo que es ser democracia me lleva a eso, a no respetar y a no poner el límite, como dice el dicho. Tu libertad termina donde comienza la de tu hermano. En los conjuntos residenciales existen ciertas normas para evitar conflictos entre vecinos. Bueno, existe una ley, la ley 678 de propiedad horizontal, pero por todos estos motivos que pueden parecer a veces pequeñeces, la gente termina en tremenda pelotera. Pero, ¿cómo evitar que esto termine en desgracias o tragedias? Veamos ahora el informe de Valeria Chantay. Él es David Manotas Char, el hombre señalado de asesinar en su apartamento a su vecino Francisco Cifuentes, al parecer porque éste le pidió que le bajara el volumen de la música. En este momento el juez encargado del proceso estudia si aprueba o no las pruebas solicitadas por la Fiscalía y la Defensa para la realización del juicio. Mucha gente se apropia de un montón de intereses, de lo que yo quiero para mí y me importa cinco, que hay un reglamento. ¿Cuáles son las situaciones de intolerancia más frecuentes en los conjuntos residenciales? Por parqueaderos, un caso, por mascotas, por el ruido. Es fundamental que en las unidades residenciales se establezcan normas de convivencia y lo más importante, que se den a conocer entre los residentes. Este es un claro ejemplo de un manual de convivencia de un conjunto residencial. Básicamente contiene los lineamientos esenciales para garantizar la convivencia pacífica y el respeto entre todos los vecinos. Además, también contiene los derechos y los deberes de todos los residentes. Dejarle muy claramente establecido a los residentes qué es lo que va contra la convivencia en el conjunto y por qué se hacen sanciones. En el año 2001 comenzó a aplicarse una ley que regula la propiedad horizontal, la ley 675. En esta ley se consideran los derechos de propiedad exclusiva sobre los bienes privados, pero también se consideran los derechos de copropiedad sobre el terreno y los bienes comunes. Indudablemente las normas son para cumplirlas. Sin embargo, también es importante ser tolerantes y actuar responsablemente si vemos que algo afecta nuestra convivencia. Qué bueno que pudiéramos compartir en un ambiente familiar, en un ambiente de amistad. Eso nos ayudaría muchísimo a la convivencia. Aprender a observar la ley que hay que observar y a cumplirla. Noticias Caracol está de tu lado.